Entré a la charla de ciencias médicas, que había médicos, quinesiólogos, y la verdad estuvo muy bueno, me ayudó muchísimo también a la decisión de mi carrera y de la especialidad. Fue muy bueno porque contaron sus experiencias y la verdad que me gustó mucho. ¿Ya tienes un interés por esa área o estabas simplemente... Yo quería estudiar medicina y me gustó mucho más cuando habló de la médica, y también la especialidad. ¿Te generó más interés? Sí, mucho más interés. Hablando de su experiencia también, fue muy lindo, la verdad. ¿Terminás este año el bachillerato? Sí, estoy en sexto. El año que viene ya arranco medicina. Agustín, bueno, contame en qué actividad participaste. Bueno, participé en ciencias sociales porque más o menos es por ahí por donde yo voy a ir y nada, la verdad muy buena. ¿Qué interrogantes tenías o pudiste hacer? Yo sinceramente estoy más o menos decidido ya hace un año, dos años por el tema de abogacía, pero nada, las interrogantes que tenía eran más o menos qué es lo más importante para estudiar, y ellos, no sé, y sinceramente me sacaron las dudas que tenía y nada, ahora estoy más seguro aún. Te pareció interesante y te ilustró, digamos, lo que compartieron los profesionales. Sí, exactamente, la verdad muy interesante lo que ellos decían y como te digo, la verdad me ayudó bastante, sí.